KR Entertainment presenta Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con mi inmenso dolor Y las lágrimas que caían Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Te vi partir Y a lo lejos Volteabas a ver Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tondo ahí quedé Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste A mi por primera vez Yo lo sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando entre mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Y serás mía para siempre Esta es la música Del grupo Genio solideros Imponiendo estilo Imponiendo estilo Música Yo lo sé Si ya te olvidaste Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando entre mis brazos Cuando entre mis brazos Serás mía Serás mía para siempre Creando la mejor Creando la mejor Cumbia para México Y la Unión Americana Genio solideros Imponiendo estilo Imponiendo estilo Imponiendo estilo Música Música Música